La luna dijo que no, que no me querías Que siempre mentías, que nunca en la vida me habías querido tú Junto conmigo yo, mi triste aventura Mi cruel desventura, mi truncado sueño que había aportado yo Dios mío, qué sufrir, Dios mío, qué pena Cómo he sufrido yo, con mis penas de amor La luna dijo que no, que no me querías Que siempre mentías, que nunca en la vida me habías querido tú Dios mío, qué sufrir, Dios mío, qué pena Cómo he sufrido yo, con mis penas de amor La luna dijo que no, que no me querías Que siempre mentías, que nunca en la vida me habías querido tú La luna dijo que no Cómo he sufrido yo, con mis penas de amor Que siempre mentías, que nunca en la vida me habías querido tú Para mí me habías querido tú